Muy bueno Contra la mesa No soplen, no soplen Sacá el pie, sacá el pie ¿Te costó mucho el laburo? Es malo que sos Con la mano Con la mano Gracias 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 No se rompe, pero se viene para acá Se viene, no, se aplasta Se rompe, me da Se rompe, me da Mirá que te mata Mirá que la bendición no queremos Vamos, Messi Sirve Sí Vamos No se ríen No se ríen Aguantá Aguantá No se ríen Aguantá Gracias Gracias Gracias